Mientras tú te encargas de decir Que soy lo peor que te pasó Lo que hago es solo presumir Que alguna vez tuve tu amor Que no sientes nada ya por mí Que si me muero te da igual Y la verdad es que no sé mentir Porque ni muerto te podré olvidar Y juras que para tu amor No estaba capacitado Sigues diciendo que soy El único culpable de lo que ha pasado Pero esa es la historia que tú cuentas Más tu cama y yo sabemos que te amé más De la cuenta Pero esa es la historia que te inventas Para no aceptar Que igual que yo te mueres Porque vuelva Que la historia que tú cuentas Nunca dices que me amas Y arañándome la espalda cada noche Me decías nunca te vayas Y seguimos invadiendo territorio Mi pasión norteña Y juras que para tu amor No estaba capacitado Sigues diciendo que soy El único culpable de lo que ha pasado Pero esa es la historia que tú cuentas Más tu cama y yo sabemos que te amé más De la cuenta Pero esa es la historia que te inventas Para no aceptar Que igual que yo te mueres Que igual que yo te mueres Porque vuelva Y la historia que tú cuentas Nunca dices que me amas Y arañándome la espalda cada noche Me decías Nunca te vayas Nunca te vayas